Ha invitado a la ganadora de Reinas del Show 2019, Bania Blue Down, vuelve a la pista. Buenas noches. ¡Guau! No, no puede... ¡No! Es que, escúchame, no... No puede... Por favor, hasta adelante, Bania. ¿Pero qué es esto? Ah, no, mírenla. ¡Bueno! ¡Bella! ¡Bella! Bienvenida. Estás hermosa. Estás hermosa. Buenas noches, Gisela. Buenas noches a toda la gente del programa. Feliz de estar acá después de dos años. Desde que levantaste la copa. Gachito por allá, estoy feliz de verdad. Desde que levantaste la copa no venías. Desde que levanté la copa. Vino mi corona. La corona, sí. Más o menos de Yasmín. Sí, 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 es verdad. Un poquito. Ha sido como un déjà vu. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Enamoradísima estás, ¿verdad? Felizmente enamorada. Le mando un beso a mi amor que está ahí en la casa viendo desde la tele. Bravo. Voy a venir a acompañarme. Igual le beso a mi mamá, mi hermanita. Bueno, escúchame una cosa. ¿Y Mario es celoso o no? No, para nada. Para los que no saben, su novio es Mario y Ribarren. Cero. Perfecto. Beso para él. ¿Lista, Bania? Lista. Vamos. Este es el show. La segunda, el segundo show de la noche en la gran final. Está a cargo de Yosimar. El tema, Aguanilé. Imagínela, Aguanilé, que nos va a ofrecer Yosimar. Cuando me des la orden, Yosimar, toma los cinco segundos gracias a Plaza Bea. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Listo? Yosimar me dice que está listo. Música, señor director. Aguamilé, Aguamilé, Aguamilé. 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 Aguamilé, 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 Aguamilé. Aguamilé, 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 mamá. Aguamilé, 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 Aguamilé. Oye, todo el mundo que reza Pa' que se acabe la guerra Y esto no se va a acabar Esto será una rareza Aguamilé, 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 Aguamilé. ¡Aguanile! ¡Sí, señor! ¡Bravo, Josimar!